El título Últimas aportaciones indica con toda lógica el final de esta serie que esperamos que no solo nosotros que la hemos hecho se nos haya quedado en un diente, esperamos continuidad. Vamos a asistir al choque, al encuentro de dos mundos musicales harto distintos, como serían el del flamenco clásico y el de la música que podríamos decir joven. Que los cabales no se rasguen las vestiduras porque hay una razón para que estos acontecimientos y estas experiencias ocurran. Es decir, la baraja de cantes clásicos importantes lleva quieta unos 60 años. Hace 60 años que no se mueven los grandes géneros en cuanto a las tonás, en cuanto a la música. Y los cantadores de hoy parecen in caos delante del maravilloso retablo antiguo sin atreverse a añadir nada de lo que hicieron los mayores. Es decir, naturalmente tiene que haber rupturas y hoy estamos en un programa de ruptura con toda esta tradición pero sin cortar con ella. Eso es muy importante. Contando, contando con el ayer. Estamos con el grupo Guadalquivir muy afamado, muy afinado, con esta gente que vienen de Granada, que vienen de Jerez, de Levante, de Sevilla, Castellano. En fin, aquí están ellos, Andrés, Pedro, Luis, Quique, Chocolate, la guitarra flamenca capitana de Diego Carrasco, el baile, bueno, clasicísimo, ¿no?, de Manolo Soler. Y aunque faltan algunos de los elementos que ellos utilizan, como por ejemplo la percusión o el bajo, hay modalidades aplicadas al flamenco tan nuevas como la guitarra eléctrica o como la flauta de Pedro. Por otro lado, tenemos a Enrique Morente. Enrique Morente, granaino, que podría casi, yo creo que podría hacerse un traje con la de premios y la de cosas que tiene, pero que dentro de su sentido innovador, que siempre estuvo en pie, también hay en él un abrazo grande fuerte por el pecho al arte clásico, no hay más que ver en su discografía, el homenaje a Antonio Chacón. Quizá, como me dijo esta mañana a mi hijo Mauro, que tiene 16 años, sea esta la manera de acercar las viejas soleras, las viejas cepas del flamenco a la juventud. Le queremos preguntar, Enrique, que está aquí con nosotros, ¿qué hay, tío? ¿Cómo están? Ahí andamos. Bueno, ¿qué te ha movido a actuar con un conjunto así como va aquí, Enrique? Bueno, yo creo que es que tenemos que abrirnos, tenemos que abrirnos a los músicos que hay en el país, que hay en España, músicos buenos, que quieren estar con el flamenco, hacer cosas con nosotros, nosotros también queremos hacerlas con ellos, y creo que son puertas que hay que abrir, y nada más, no para sentar cátedras, ni para decir cómo deben ser y cómo no deben ser las cosas, sino para cantar, simplemente. Sí, también descartando el esnovismo y todo eso, ¿no? Huyendo. Huyendo, muy mejor. Esto, ¿crees que esta participación, digamos, de la música joven en el arte flamenco tiene límites o puede ser incalculablemente interminable, ¿no? Es decir, ¿que se puede llegar demasiado lejos o que tiene sus límites? Yo creo que no, no demasiado, pero se puede llegar muy lejos, y creo que se va a llegar y se han hecho cosas que hace solamente 5, 8 años habrían sido como muy escandalosas y hoy están siendo como casi normales. Yo creo que el arte no tiene fronteras, no tiene ni debe tener trabas ni límites, y nosotros lo único que queremos es cantar, tocar, bailar y sentir, pasándolo bien. Y refrescar las cosas. Sí, 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 respetando siempre la pureza y siendo bien y buen aficionado siempre. Bueno, vamos a oírlo y hay que ver qué dirían un Silverio, de lo que vamos a oír y a ver ahora, o qué dirían un Enrique el Mellizo, Manuel Torres, el más joven de los tres que he nombrado, muerto en el año 33, pero si nos metemos en esta, también habría que ver qué dirían los señores Velázquez o Goya, de la pintura de un Picasso, de un Tapies o de un Manuel Viola, o los caballeros Mozart o Beethoven, de un Luis de Pablo o una más que de un Stravinsky, que también ya es un clásico. Muchas gracias. Enrique el Mellizo Amores, corazones, partidos, lo quise ni quiero, que cuando te di, el mío lo vi entero, corazones, amores. Amores, corazones, amores, amores. Si unos ojos se llaman, mira primero ¿Dónde pones al hermano yo de nuevo? ¿Dónde pones al hermano yo de nuevo? Si unos ojos se llaman, mira primero El amor no tiene llave, ni se le puede poner Que las murallas más fuertes, las atravesa el querer Ay, 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 ay ¿A que tu macariciaba y no le daba tanta gloria? Si me habías de borrar, ni cara de tu memoria Ay, 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 ay Si los ojos te llaman, mira primero ¿Dónde pone el alma? No yo le ruego ¿Dónde pone el alma? No yo le ruego Si los ojos te llaman, mira primero Que cuando te di, el mío lo di Entero, corazón de amor Él sabe, no te ha valido Tú te tienes, es porque sabes Él sabe, no te ha valido Me hubo la ovejí Y tú no lo has comprendido Ahí yo me hubo la ovejí Y tú no lo has comprendido Ahí Y eso no nace de mar Más desgraciado que yo Y eso no nace de mar Que yo me encuentro en un camino Con dos velas e iguales Que en un camino yo me encuentro Con dos velas e iguales Deseando una cosa Parece un mundo Luego que se consigue Tan solo es humo Tan solo es humo, niña Tan solo es humo Deseando una cosa Parece un mundo Más desgraciado que yo me encuentro en un camino Más desgraciado que yo me encuentro en un camino Más desgraciado que yo me encuentro en un camino Más desgraciado que yo me encuentro en un camino No hay quien la tenga, no hay quien la tenga, niña, no hay quien la tenga Yo me tiro al aire, caño en la arena No hay quien la tenga, niña, no hay quien la tenga No hay quien la tenga, niña, no hay quien la tenga No hay quien la tenga, niña, no hay quien la tenga No hay quien la tenga, niña, no hay quien la tenga Campana, campana, campana Y sentí un doble de campana Ahí creímos que era una reina y era una pobre guitarra Mentira Mentira, mentira No hay quien la tenga, niña, no hay quien la tenga, niña, no hay quien la tenga A muerte no hay quien la tenga, niña, no hay quien la tenga, niña, no hay quien la tenga Amiga No hay quien la tenga, niña, no hay quien la tenga, niña, no hay quien la tenga Amiga 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 Que yo no te quiero. Eso nunca lo diré. Amén. Porque si me dan fatiga. No sé si te buscaré. Serrana. Que yo no te quiero. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. No, no, no. 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 No, no. No, no. No, no, no. No, no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no.